¡Semana de repercusiones, de consecuencias, de lo que ha dejado el compromiso clásico del fútbol uruguayo, que se disputó la pasada jornada en el Estadio Centenario, monumento histórico del fútbol mundial. Antes que nada quiero decir, me encanta que los clásicos en algún momento, en algún punto puedan volver al Estadio Centenario, porque es algo que históricamente hemos naturalizado, porque ayer, más allá de temas puntuales que seguramente Dani y el contador van a hablar, no hubo grandes situaciones de incidentes fuera justamente de lo que es el Estadio Centenario y en el entorno del Parque Valle, reitero, más allá de algún tema puntual, pero lo cierto y lo concreto es que ayer tuvimos la posibilidad de un compromiso clásico con parcialidad nacional, con parcialidad de Peñarol, con parcialidad de Peñarol y Nacional para que nadie se siente ofendido, lo cierto y lo concreto es que vivimos tremenda fiesta, más allá de que te pudo haber gustado o no el partido, con una definición extraordinaria desde el punto de vista de la ejecución de penales, en función de la incertidumbre que generaba quién podía finalmente ganar el compromiso clásico en la tanda de penales y llevarse en definitiva la Copa del Torneo Intermedio del año 2024. El Estadio Centenario, el monumento histórico del fútbol mundial, es el lugar adecuado sin ningún tipo de duda para los compromisos clásicos del fútbol uruguayo, más allá del derecho que cada uno como local tiene a la hora justamente de fijar su escenario deportivo. Bueno, ayer se vivió una fiesta, no hay que no negarlo, todo lo contrario, hay que expresarlo, hay que decirlo, hay que comunicarlo. En un partido donde quizás el compromiso en sí mismo, el punto de vista técnico, no fue gran cosa, en el primer tiempo con dominio de Peñarol, en el segundo tiempo con dominio de Nacional y con un resultado que se termina de alguna manera ajustando lo que fue el trámite del partido. Decíamos días pasados con los compañeros acá en Tirando Paredes y la sensación que queda que Nacional por ahí de repente viene un poquito mejor, pero que va a ser un partido parejo, que va a ser un partido por ahí medio cortado, entrecortado. Uno sabe que el que dirige es Ostojic, que le habla al jugador, a la mamá, al papá, al hermano, a la tía, a la abuela que está en la triunla, también le habla explicando las decisiones que toma de manera insólita. Esto hace que el partido normalmente de los de Ostojic sean cortados, sean muchas veces enlentecidos. Ayer no fue en ese sentido la excepción, por más que de mi punto de vista no terminan sus errores arbitrales incidiendo en el resultado del partido. Lo cierto y lo concreto que se terminó dando es lo que habíamos expresado previamente, en el sentido de clásico parejo, empatado y que se terminaba definiendo por penales. Lo que nunca íbamos a saber era la forma en que se termina definiendo el partido, en la cantidad y la larga tanda de penales que llevó a que, por ejemplo, Polenta repitiera, y que llevó a que, por ejemplo, Leo Fernández repitiera, en Nacional y Peñarol respectivamente. Yo digo, si Leo Fernández es por escándalo el que mejor le pega en el fútbol uruguayo, ¿por qué los dos penales los termina pateando de la misma manera, queriendo apretar la pelota, pegarle fuerte, meterla en el arco, tirándole en definitiva a la tribuna? Nadie lo entiende. Aguerre que técnicamente el arquero de Peñarol es mucho menos que Leo Fernández, Mejía que técnicamente es mucho menos que Leo Fernández con los pies, que son los arqueros de Peñarol y Nacional respectivamente, terminaron pateando contra un palo, sin embargo el que mejor le pega la pelota, el que había hecho un golazo de tiro libre, termina queriendo apretar la pelota, pegarle fuerte y prácticamente terminó orillando en la luna. Los dos remates penales de Leo Fernández. Estoy con Juanito porque quiero que me tire alguna sensación del partido y algunos datos importantes. Atentic, ayer hubo expulsados, y esos expulsados empiezan a pagar justamente sus penas en lo que será el próximo fin de semana, la primera fecha del torneo clausura. ¿Qué dice Juanito? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo te va, Pillo, compañeros? Un gusto enorme saludar a la gente que nos sigue. Felicitaciones, obviamente, para los tricolores. Quinto torneo intermedio para Nacional. 2017, 2018, 2020, 2022 y 2024. Ganó 5 de 7 torneos intermedios que se han disputado en nuestro país. Evidentemente es un torneo que a Nacional le calza bien. Y ayer lo terminó de confirmar tras el empate a los 90, como tú decías, tras la tanda de penales, extensa tanda de penales, ¿no? 22 penales para cada lado, 8 a 7 termina justamente la definición. La conclusión es que Nacional se asegura un lugar en la Supercopa. Es el premio desde el punto de vista de lo que te puede dejar para el futuro, en cuanto a lo tangible, en cuanto a lo real. Pero yo creo que también hay otro premio. Y desde el punto de vista anímico, me parece que esto es una motivación de cara a lo que se viene para el equipo de la SART. Lo charlábamos con Eduardo Acevedo el viernes pasado. Y decíamos con Eduardo, el que gane, muchas cosas no se va a llevar. Más allá de la tranquilidad de haber ganado un partido importante por la relevancia que tiene en sí mismo el Clásico. No por ser la final del intermedio. Está claro que un torneo intermedio, que tiene este nombre intermedio, que muchas cosas no dice, genera una relevancia importante cuando en la final la juegan los equipos grandes del fútbol uruguayo. Que fue lo que aconteció anoche en el Estadio Centenario, reitero, el monumento histórico del fútbol mundial. Desde ese punto de vista, el Clásico en sí mismo termina revitalizando la final de un torneo que a muchos no le importa, porque además la final no suma ni resta puntos en lo que es justamente la tabla anual. Juanito con futbolistas que fueron expulsados en un momento del partido y que no estarán presentes. Dos jugadores de Nacional que no estarán presentes con Río en el salón del fin de semana. Lo mismo dos jugadores de Peñarol que no estarán a disposición de Diego Aguirre para el partido con Cerro Largo. Tal cual, en el caso de los tricolores, Cristiano Oliva expulsado, el jugador que fue uno de los puntos más altos o el punto más alto que tuvo Nacional en el partido, bueno, no va a estar en el arranque del torneo de clausura. Y Mateo Anthony, que curiosamente estaba en el banco de suplentes, bueno, cuando se arma ahí el lío entre los futbolistas de Peñarol y de Nacional, hay jugadores que ingresan desde el banco de suplentes, por lo tanto, dos de Nacional y los dos de Peñarol los siguientes. Facundo Batista, que hacía su estreno clásico, y Sebastián Cristóforo estando en el banco, bueno, dos para Nacional y dos para Peñarol no arrancarán la próxima semana el torneo de clausura. Lo decía Dani Delayo los otros días, que las amarillas no se computaban de esta final, pero sí las rojas, y esto hace que los futbolistas que acaba de mencionar, Juanito, no estarán a disposición en la primera fecha del torneo de clausura. Mención aparte para Petit, en función de que entra en un momento determinado, estaba claro que Santander estaba para 30 minutos y nomás ingresa Petit. Petit luchó todo el partido, la pelota no le llegaba como le tenía que llegar, el primer tiempo de Nacional estaba muy lejos, lo dice el propio técnico Lazarte, de hacer lo que seguramente habían practicado en la semana. ¿Qué hacía Petit? Tenía que bajar un montón de metros para empezar a tener contacto con la pelota y desde allí elaborar juego. Y de hecho, el gol de Petit en el segundo tiempo, el empate de Nacional que termina siendo un golazo, que la tocan 4 o 5 jugadores de Nacional, arranca con Petit en propio campo tricolor, tocando para cuates y cuates, devolviéndole la pared. Allí arranca Petit, el pase para sus compañeros, una jugada que hace por la derecha Nacional, que en un ratito con nuestros compañeros tirando paredes vamos a analizar, y abre el pie derecho, cara interna, y la termina metiendo afuera del área en el ángulo de Aguerre. Petit con 17 años, Juanito, debutando oficialmente en primera división en un compromiso clásico. Exactamente, un gesto técnico espectacular del juvenil de Nacional, que demuestra que la realidad de la historia es que no siempre pesa la edad. Que cualquier jugador que sea joven y que tenga las condiciones y que tenga la personalidad, perfectamente puede jugar este tipo de instancias. Más allá del gol en el partido, mencionar lo que pasa a los penales, ¿no? No es menor que el tipo, el segundo penal elige patearlo, le dice a Lazarte, Martín, quiero patear el segundo penal, había practicado en los entrenamientos el día previo, y me parece que habla de un jugador y de una joyita que tiene Nacional ahí en la cantera, que evidentemente creo que con Lazarte lo va a ir llevando de la mejor manera, porque tiene experiencia en este tipo de juveniles, pero me parece que estamos en presencia de un delantero que creo que en el futuro, a corto plazo, le puede dar muchas cosas a los tricolores. Ya vamos a sumar a Daniel León, vamos a sumar al contador de la mañana tirando paredes, lo otro que tiene que ver justamente con Petit. Cuando termina el partido, bien lo decía Juanito, uno decía, hizo un clásico soñado, entró en un momento determinado, lo perdía por 1 a 0, hace un golazo en una jugada que él inicia y él culmina, con un gol absolutamente espectacular. La había hecho redonda, ¿para qué ponerlo en los penales? Claro, después en la tanda tan larga, tarde o temprano, hubiera rematado de todas maneras, pero dentro de los cinco penales, como dice Juanito, el tema es que Petit va y le dice directamente a Lazarte, lo explica el técnico nacional en conferencia de prensa, me tengo confianza, dame el segundo o el tercer penal, yo quiero patear uno. Y Lazarte lo miró y le dijo, sí, dale, patealo. Y lo termina pateando y además con un gesto técnico absolutamente espectacular. Pero no fue el único, Juanito, de los jóvenes de la cantera nacional, hay otro chico que entra en un momento determinado, que tiene una jugada interesante en la recta final del partido, que termina rematando por arriba el horizontal y en la tanda de penales termina picando la pelota de manera inesperada. Exactamente, hablamos de Guillermo López, este juvenil de nacional, extremo por el sector izquierdo, por ahí ingresó en el segundo tiempo, que como tú decías, un centro de Jeremia Recoma en la segunda parte y un cabezazo de López que le ganó la posición a Mayada y ese cabezazo se fue apenas afuera. Llegaron los penales, era un penal crucial para Nacional y la realidad es que a todos nos sorprendió porque pica la pelota a Guerre para un lado, la pelota hacia el otro, no fue tan centrado el penal, no fue una picada que vaya bien sobre el centro, sobre el medio del arco. La realidad es que termina hablando también de la personalidad del futbolista y el juvenil de en un tipo de instancia, compleja, en un clásico, con un estadio lleno, con un jugador que había ingresado en el segundo tiempo. Bueno, marca la personalidad también que tiene este muchacho que es Guillermo López. Nacional tiene eso, ¿no? Terminó con Recova, terminó con Petit y con Guillermo López. Esa fue la ofensiva de Nacional, mucha cantera en el equipo tricolista. Exactamente, un Nacional que en la definición de los penales, en más de una ocasión tuvo la chance de ganar el partido y en un momento tuvo dos chances seguidas. Esto era cuando a Guerre, Arquero de Peñado tenía que patear. Si erraba a Guerre, Nacional ganaba. A Guerre termina convirtiendo. Pero después viene Castro, el argentino. Si Castro convertía, Nacional ganaba. Y Castro termina errando. Después, más adelante, cuando le toca el turno a Coates, que termina pateando la pelota pega en el palo derecho a donde había ido a Guerre, si Coates convertía, Nacional también ganaba. Y sin embargo, termina errando. Entonces uno decía, tantas posibilidades estuvo Nacional en los penales. Ojo que no lo termina jugando una mala pasada. Sin embargo, cuando vuelven a repetir, Polenta, que el primer penal se lo había atajado justamente a Guerre, cambia de palo, termina convirtiendo al capitán de Nacional en el gol del triunfo. Y previamente, Leo Fernández, en el calco del primer penal, termina tirando, como decíamos hace un ratito, a la luna, lo que fue su segundo penal de manera consecutiva y de manera insólita, absolutamente inesperada, para propios y extraños. Para los propios hinchas de Peñarol y para los propios hinchas del Club Nacional de Fútbol. Hacemos Tirando Paredes con todo el equipo. Danos like, que nos viene muy bien para tener más réplica, visitas y reproducciones. Seguir suscribiéndote gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Momento de sumar a esta transmisión de Tirando Paredes en nuestro canal de YouTube y en nuestras plataformas al querido Dani DeLayon. ¿Qué dice DeLayon? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Qué haces, Pillo? Buen día. Un saludo para todas y todos. La verdad fue un clásico donde decíamos que de los futbolísticos, en los previos, no se esperaba mucho. Y la verdad, de los futbolísticos fue pobre. Lo que pasa es que tuvo goles, golazos tuvo, durante los 90 minutos, tuvo las circunstancias de las expulsiones y además la definición de penales. Eso lo llevó con la garabida de la gente y el estadio lleno que tuvimos de terminar siendo un muy buen clásico. La verdad, muy buen clásico y un nuevo título para Nacional. Decíamos en la previa, ninguno de los dos quiere jugar esta final, viene mal. Sin embargo, Nacional gana y con el gorrito, con el número correspondiente al trofeo que gana Nacional. Entonces, vaya si sería importante para Nacional o para Peñarol quedarse con este título. Lo gana bien Nacional, creo que en los 90 minutos fue superior a Peñarol, hubo un tiempo para cada lado, luego vamos a repasar. Fue figura Washington agarra el segundo tiempo, no fue figura Mejía en la primera mitad, pero Peñarol tuvo las chances más claras, Nacional prácticamente tuvo una llegada sola en la primera mitad y lo termina ganando bien. Y los cambios cambiaron. Los cambios de Martín Lazarte cambiaron el partido y fue lo que lo llevó a conseguir la victoria, más allá de que fueron por penales. Muchos mensajes a través del chat de nuestro canal de YouTube. Dice, cada gol tiene una historia, está cuenta, dice, buen día muchachos, saludos de Ciudad Vieja. Cerquita de acá, aparentemente positivo el operativo de ayer, podremos de a poco volver con las dos hinchadas por partido, es algo propio de este deporte. Le quiero decir al amigo que nos escribe ya de tempranito, el templo de los compromisos clásicos, el templo es el estadio centenario, monumento histórico del fútbol mundial, como quedó claramente patentizado justamente en la pasada jornada. En el arranque del partido, las oncenas, las oncenas, la de Nacional prácticamente es la que decíamos acá. La duda era por ahí de repente qué pasaba con Santander. En el caso de Peñarol, se terminó confirmando algunos de los cambios que decíamos, pero Aguirre termina cambiando, quizás por necesidad, porque había lesionados, quizás también porque Nacional tenía un medio campo que estaba funcionando muy bien desde la llegada con Lazarte, pero cambia en tres líneas. O sea, terminó poniendo a Coelho de Zaguero, central por el lado derecho. Javier Méndez, que venía jugando normalmente como Zaguero, cosa que había sostenido durante un buen tiempo con rendimiento y el propio técnico le había dado confianza, lo pasó a la mitad de la cancha con Damián García. Y aparece en los tres que aparecían por detrás justamente Maxi Silvera por el sector izquierdo y Lucas Hernández. O sea, hubo tres modificaciones del técnico de Peñarol con relación justamente al último partido. No solamente creo que haya sido por un tema de necesidad producto de las lesiones, sino porque también tenía que buscarle la forma de contrarrestar el medio campo de Nacional. Y lo consigue Aguirre. O sea, quiero decir esto, más allá del partido y el resultado final, en el arranque del partido, la idea táctica de Aguirre termina prevaleciendo sobre la de Lazarte. Por eso Nacional en el primer tiempo no daba pie en bola. Por eso Castro mejora en el segundo tiempo y tuvo un discreto primer tiempo. Por eso por allí Sanabria no tuvo el partido esperado. Y por eso Nacional con Zavala no terminó elaborando como uno pensaba podía llegar a elaborar. En ese sentido Peñarol maniató Nacional en los primeros 45 minutos. Entra Sebastián Cuates para el segundo tiempo, jugador clase A con las características de Cuates empieza a tirar al equipo para adelante. Estaba claro que Nacional tenía que mejorar porque tenía que ir a buscar el resultado. De hecho, después del gol de Peñarol parece que Nacional se despierta y la jugada siguiente es casi un gol de Castro que termina errando, pasando muy cerquita al palo izquierdo que defendía Aguirre. y lo cierto y lo concreto que el segundo tiempo cambia sustancialmente con cambios que después terminaron aportando como bien decía Dani y Nacional termina equiparando en el complemento con un gol absolutamente merecido producto de las situaciones que previamente había generado y que habían transformado en el segundo tiempo como decía bien Dani Aguirre en una de las figuras más importantes. Juanito, ¿qué otra cosa tenemos para aportar de las consecuencias y repercusiones que ha dejado el clásico del fútbol uruguayo? Sí, en cuanto a más consecuencias de cara a lo que se viene para el fin de semana más allá de las expulsiones que marcamos los dos van a recuperar o van a tener a la orden futbolista que hasta el momento no pudieron tener hay que ser claro en el caso de Peñarol ya va a estar habilitado Jaime Báez para jugar y va a estar a la orden en el equipo de Diego Aguirre de hecho la intención de Aguirre era llevarlo al banco en su pleta bueno, no llegó el transfer y otras situaciones llevaron a que Báez no llegue justamente al partido del fin de semana y después la del colombiano Horazo decía algo Balbi bastante curioso que en un rato lo escucharemos y decía pocas veces se ve un jugador que sin ningún minuto en cancha ya tenga una medalla en su mano bueno, es el caso del colombiano Horazo que tampoco pudo estar habilitado y que sí va a estar para el partido del próximo fin de semana además en cuanto a los carboneros Gastón Ramírez vuelve a estar a la orden no va a estar en el primer partido de Copa Libertadores por octavo de final acá en Montevideo en el campeón del siglo contra Strongest sí por el campeonato local vuelve a estar habilitado uno de los capitanes de Peñarol y a seguir de cerca las recuperaciones de Sosa de Darias del propio Sequeira mientras que el Nacional hay que tener la atención también en el tema de Santander que tuvo un tema muscular y es casi un hecho y que seguramente no va a estar a la orden este fin de semana se vienen estudios para el paraguayo que ayer salió sentido en el primer tiempo aparece el amigo Salomón Arias a través del chat de nuestro canal de YouTube buen día Pichy muchachos hoy la viuda ya sabemos con qué camiseta van a venir saludos para todos Luis Méndez buen día gente abrazo grande para todos hoy con mucha alegría ganó mi querido bolso buen día Pichy banda dice el amigo Adolfo Aviotti aparece Gustavo Caraballo buenos días Barra tal como lo dije si el juez cobra lo que tiene que cobrar eran varias rojas cosas que finalmente no hizo qué decir del clásico otro de los mensajes Petit un elegido hace el gol del empate y puede tirar un penal como dice algún el gordito Polenta nos dio el gol del campeonato arriba nacional algunos de los mensajes que llegan ya desde el comienzo a través del chat de nuestro canal de YouTube buen momento para sumar al contador Claudio Lizalde en la mañana tirando paredes Claudio querido un gusto saludarte Pichy compañeros bueno el saludo para todos los seguidores de tirando paredes la verdad a mi me encantó el clásico me parece que fue un clásico disputado donde hubo goles donde evidentemente los dos equipos le dieron trascendencia a lo que era esta final más allá de lo que es el torneo en sí mismo evidentemente que dejaba muchas cosas para lo que era después del clásico sobre todo desde el punto de vista emocional quedó claramente patentizado que hoy nacional por menos en cuanto al plantel está mejor parado que Peñarol porque las alternativas que tuvo para el segundo tiempo le dieron otro aire y la posibilidad de cambiar y de ir en busca del partido cuando a Peñarol le pasó todo lo contrario hizo un planteo inicial bueno donde logró neutralizar a nacional sin embargo en el segundo tiempo se quedó sin alternativas y no pudo ir en busca del partido creo que nacional en ese sentido a lo largo de los 90 minutos por situaciones de gol termina siendo un clásico superior al de Peñarol y creo que lo gana justamente después en los penales más allá que es una rifa y que se dieron cosas realmente insólitas como los dos goles de Leo Fernández los dos penales de Leo Fernández pero bueno creo que en líneas generales nacional fue el justo ganador del clásico bien en un momento determinado se hablaba de la situación de izquierdo izquierdo comete una falta algunos amigos nacionales mandaban mensajes diciendo pillo mirá que no fue para mí fue una clara falta la que genera después el gol de Leo Fernández falta generar al propio Leo Fernández al borde del área lo que no tenía que hacer nacional era cometer faltas al borde del área que hizo izquierdo comete una falta al borde del área el gol de Leo Fernández es un golazo ahora la complicidad de Mejía que lo hemos destacado muchísimas veces pero que simplemente acompañó la pelota y cuando quiso mover una mano la pelota ya estaba adentro o sea Mejía nunca vio la pelota hasta que pasó justamente la barrera Peñalol había hecho una doble barrera es un dato también para tomar en cuenta había ocho hombres delante exactamente algún amigo me dijo algún día la manera de contrarrestar los tiros de Leo Fernández es que no le pongas barrera y si yo miro lo que son los penales no creo que esté tan lejos de la realidad yo si fuera arquero de acá en adelante y tengo que enfrentar un tiro libre de Leo Fernández no le pongo barrera porque con barrera está claro que igual los hace y los penales más cerca sin barrera los terminó tirando a la luna yo entiendo que es una situación más que nada emocional anímica quizás Leo en el segundo penal quiso no lo hice el primero pero voy a demostrar que lo puedo hacer en el segundo de la misma manera y le terminó pasando exactamente lo mismo porque es muy es prácticamente un calco uno de otro pero lo que decimos al comienzo está claro que un chico que le pega de la manera que le pega a Leo Fernández era impensado que pudiera patear los penales como lo pateó era lógico pensar que podía ser un gol de tiro libre no era tan lógico pensar la falta de reacción de Mejía siendo un gran arquero como es Mejía y lo que sí era ilógico pensar que te iba a arrematar los penales de la manera que lo arremató ponele que hubiera arrematado dos y lo hubiera errado los dos tira uno contra un palo pega en el palo tira otro el arquero lo acierta pero nunca justamente de esa manera lo cierto y lo concreto es que ese gol de Peñarol que abría el tanteador Peñarol era más desde un punto de vista táctico no generando tantas situaciones de gol un Peñarol que generaba mucho por el sector derecho el cangrejo Cabrera que había desbordado un par de veces y que había tirado cientos atrás una que toma traído Lucas Hernández que pasa cerca del palo derecho otra que tomaba el propio Leo Fernández y termina tirando cerca también del arco de Mejía eran algunos anuncios del equipo de Peñarol que jugaba mucho más que Nacional porque Nacional retiro la mitad de la cancha no daba pie en bola esa es la realidad volviendo al tema izquierdo ahí hay una falta bien sacada la amarilla al poco rato izquierdo en una jugada donde es una falta normal de juego en la mitad de la cancha Nacional había quedado mal parado Peñarol sale medio de contragolpe izquierdo va a cortar entonces no es por la intensidad o la intención de la falta es por el hecho de decir voy a cortar porque quedo mal parado era segunda amarilla para izquierdo izquierdo debió irse a los vestuarios de hecho para el complemento a quien saca la sarte izquierdo que dice la sarte en la conferencia de prensa lo vimos a Juan que estaba caminando por la cornisa que está queriendo decir lo saqué porque lo tenían que haber echado y es cuando justamente ingresa Cuates ahí hay un error del árbitro del partido sin ningún tipo de duda y hay dos jugadas que son dos codazos de jugadores de Peñarol sobre jugadores nacional por lo menos revisables por lo menos revisables uno tiene que ver con uno de Maxi Olivera que le termina pegando a Galeano si minuto 43 el primer tiempo minuto 43 el primer tiempo y una segunda en el complemento al poquito rato que entra Jeremia Recova que se termina comiendo un codazo de Guzmán Rodríguez por lo menos eran revisables no vieron ni siquiera tarjeta amarilla ¿me explico? dato número también para tomar en cuenta de lo que fue un arbitraje que a mí no me gustó porque Ostojich habla, habla, habla Leo Fernández le tiró un momento la camiseta a un jugador nacional no recuerdo a quién se la tiró se la tiró se la tiró para el partido le saca tarjeta pero antes la tarjeta lo corre a un costado y le explica que le saca la amarilla por tirarle la camiseta lo vio todo el estadio ¿qué tenés que explicar Ostojich? porque si no de esa manera tenés que salir al banco suplente a explicar por qué le sacaste roja a Cristóforo o por qué le sacaste roja a Anthony ¿me explico? de la misma manera entonces no hay ninguna necesidad de explicar todo el parlamento que hace Ostojich que la verdad no aporta absolutamente nada más allá de eso la sensación que me queda que el arbitraje no termina incidiendo en el resultado final del partido ¿qué otra cosa Juanito? en la mañana tirando parés 22 minutos pasan de la hora 8 a mí lo que me deja pensando Pillo es lo que tú decías del tema de Leo Fernández y el tema de los tiros libres y los penales para él es una gran referencia a la barrera porque claro lo primero que busca cualquier ejecutante en este caso que no va al palo del arquero que pase la barrera y que después baje para sorprender al arquero yo creo que ayer es lo que termina pasando en el tiro libre ayer el penal de Leo Fernández a mí por lo menos el primer penal la dirección o la intención digamos del jugador a mí no me sorprende porque el jugador ya ha pateado penales en Peñarol y siempre busca arriba siempre busca poner la pelota arriba en este caso en el medio lo que te sorprende es la potencia con la cual ejecuta el penal porque ayer en un penal Leo Fernández ejecuta con una potencia propia de un tiro libre me parece que ahí no terminó midiendo bien la fuerza la potencia a la hora de sacar ese tipo de remate y después también lo que sí te llama la atención es que después de ese error después del exceso de fuerza es igual el mismo penal que termina ejecutando en la segunda ocasión que tiene para terminar o por lo menos para tratar de encaminar la serie para los carboneros pero insisto a mí por lo menos el primer penal no me sorprende tanto porque ya buscó ese tipo de dirección ese tipo de remate sí creo que termina errando los cálculos de la potencia le da una fuerza excesiva la pelota de Leo Fernández ayer y yo no sé si capaz que sí pero creo que termina opacando un poco el partido de Leo Fernández sobre todo en el primer tiempo está claro que en el segundo tiempo no brilló todo lo contrario pero creo que errar dos penales terminó opacando el buen primer tiempo que tuvo justamente en la jornada de ayer porque ayer en el primer tiempo fue uno de los puntos más altos de Peñarol no solo haciendo el gol de tiro libre sino que el propio Leo Fernández es quien genera la falta en el propio tiro libre ayer me manda me manda un mensaje Rafa del bus y me dice Pillo Peñarol no puede perder la manera que pierde y yo bueno Rafa fue un clásico así y dice no no te digo por los penales de Leo Fernández y lo que me decía tiene toda la razón del mundo o sea vos podés pensar en Leo Fernández podés romper el sí podés romper nadie es infadible pero por las características técnicas que tiene no patearlo de la manera y si el primero pasa de esa manera el segundo necesariamente debió cambiarlo cosa que finalmente no hizo buenos días amigos Peñarol Peñarol voy a vender el bondi me voy a dedicar a patear penales otro mensaje que se da a través del chat de nuestro canal de YouTube Gastón Gallardo que dice buenos días Pillo Ibanda me llegó la información de la NASA que las dos pelotas de Fernández están todavía en el espacio Gastón demandamos un saludo muy cordial y ya vamos a escuchar a Martín Lazarte el técnico del club nacional de fútbol ante querido de Lions seguía aportando cosas del compromiso clásico del día de ayer donde Nacional por penales termina ganando el torneo intermedio ante justamente su tradicional rival ayer una vez finalizado el partido un amigo que nos ve habitualmente Diego Aguirre se llama y es fanático de Nacional me dice lo mismo que te escribieron a vos Pillo esto de no poner barrera cuando patea Leo Fernández ¿por qué? porque precisamente está claro que es algo que no se hace habitualmente pero tenés cinco jugadores de Nacional en la barrera contra el palo donde va el gol y tres jugadores de Peñarol más por delante o sea tenés ocho jugadores evidentemente cuando Mejía no se da cuenta donde cuando sale el balón por eso tiene la reacción que tiene yo creo que fue una gran pegada de Leo Fernández y por eso no llega capaz que podría haberse estirado y ver la chance de llegar a a tocar esa pelota pero creo que me parece que va por ahí a veces es verdad en los penales no tenés barrera y sin embargo Leo Fernández le pega como si hubiese pateado un tiro libre y a veces capaz que vos le ponés la barrera partida cosa que habitualmente tampoco se hace yo creo que fue mérito de un gran remate que tiene Leo Fernández que era lo que esperaba una pelota quieta y después los penales me sorprende que no haya cambiado un segundo porque el primero sí le pegó muy arriba y muy de frente pero el segundo le pega igual después del partido en la transmisión de Temfil hicieron una ventana con los dos penales y fueron los dos iguales se afirmó de la misma manera fue en el mismo lugar los tiró los dos por arriba parecía un calco del primero en la repetición creo que ahí tenía que haber terminado otra determinación que Polenta no la tuvo tampoco porque Polenta patea al mismo palo al mismo lugar Aguerre se tira para el otro lado por eso Polenta tampoco tampoco la cambió en esa segunda determinación pero claro uno no cree o cree que Leo Fernández con el buen pie que tiene y con el buen remate es de los que no puede errar porque vos en la tanda de penales decís va fulano este puede errar este puede errar este lo hace después está claro que es un poco intuición del arguero y lo bien que le pegás pero uno no pensaba que Leo Fernández no errará uno sino dos penales contador algo para seguir sumando más opinión más información de cara a lo que deja el clásico lo que habló Dani lo curioso del tema de Leo Fernández este y seguimos encontrando y buscando figuras que dejaron este clásico está claro que el Nacional ya destacamos a Petit a Oliva este entre otros futbolistas también en el caso de Peñarola me parece que está bueno mencionar lo de Aguerre no sé si estás de acuerdo porque fue uno de los puntos más altos sobre todo el segundo tiempo en adelante si sin dudas bueno con respecto a los penales creo que es algo insólito que le tocó pasar a Leo Fernández en Peñarola ya ha pateado varios los patea arriba como decía Juanito y los convierte en definitiva fue insólito porque aparte del golazo que venía de convertir de tiro libre donde yo coincido con ustedes en que para mí gran responsabilidad de Mejía en el gol más allá de la pegada de Leo Fernández hace el gesto como que se va y la pelota termina en el arco creo que hay un error de golero de Nacional después con respecto a Peñarola está claro que lo de Aguerre es muy importante sobre todo en el segundo tiempo porque creo que banca gran parte del segundo tiempo la victoria de Peñarola yo creo que como se planteó el segundo tiempo si en una de esas primeras instancias o intervenciones que tiene Aguerre termina en gol seguramente el Clásico Nacional se lo podía llevar por delante sin embargo lo sostuvo el arquero de Peñarol que creo que hacía tiempo no encontraba un golero con tanta seguridad y que le transmitiera esa tranquilidad que hoy Aguerre le transmite al hincha de Peñarol entonces me parece que eso es un punto alto hoy perdón en el conjunto carbonero después para mí para destacar hay dos jugadores que se destacan porque aparte son piezas que no venían siendo utilizadas de repente la de Coelho en la saga para mí hace un gran partido Coelho pero un gran partido Coelho y después creo que Javier Mendes en la mitad de la cancha acompaña de manera notable a Damián García que eran esos movimientos que podía generar ciertas dudas porque bueno Coelho venía sin tantos minutos Mendes hacía mucho no jugaba en esa posición entonces sin embargo creo que ese movimiento que hace Aguerre y arranca el partido de esa forma le termina dando la posibilidad justamente de pararse mucho más adelante de tener mucha recuperación de pelota de que Damián García estuviera mucho más suelto entonces me parece que en definitiva para mí son junto con Aguerre los jugadores del partido para Peñarol Mirá lo que pone acá el amigo también a 992 buen día Pillo Ivanda les recuerdo que Mejía no tiene ninguna atajada ni remates al arco en contra solo la de Hernández y el gol no atacaron prácticamente saludos desde Maldonado bueno si Peñarol lo atacó en el primer tiempo Nacional atacó menos y está claro que cuando llega el primer ataque concreto de Nacional en serio mirá hay una jugada incluso para analizar se da después del gol de Peñarol tiro de Castro el tiro el tiro de Castro que cabecea Santander que gana Santander gana dos importantes ahora las vamos a analizar esta es la segunda antes del cambio y Castro del lado izquierdo termina pateando la pelota pasa cerquita del palo izquierdo defendido por Aguerre la anterior fueron cuatro cabezazos consecutivos de Nacional la pelota deriva para Castro después de un cabezazo que también participa Santander Castro queda de espalda y lo marca Milán para mí no es Milán ¿Damián García no es? no, para mí es Rodríguez para mí es Guzmán Rodríguez pero no importa quién lo va a ir Lozano para Galeano Galeano para Santander Santander para Castro y ahí cuando no puede girar Castro y se cae bueno Castro se cae bueno ¿qué pasa? ahí el zaguero de Peñarol para mí puede ser perfectamente Milán para mí era en ese momento Guzmán Rodríguez nunca me sale Guzmán me quedo con Rodrigo no me sale Guzmán intenta tocar la pelota cuando intenta tocar la pelota le pega en la pierna de Castro es claro lo que pasa que hay amigos de Nacional me decían vos es penal no porque Castro no cae producto de ese golpe Castro cae una fracción de segundo después cuando ve que ya no puede controlar la pelota ahí se deja caer por eso no se termina ni revisando ni cobrando absolutamente nada lo que pasa es que le digo más Nacional con el arbitraje porque si hubiese sido Daniel Rodríguez que estuviese en el barrio lo hubiese llamado al árbitro Astogil para que la revisara porque esa falta que es un toque que para mí no es penal para mí no es penal es más falta que la que le hace el de Defensor al de Peñarol el fin de semana anterior no tenga ningún tipo de duda no tenga ningún tipo de duda o sea si nos regimos por lo que pasó en Peñarol Defensor por lo menos se debió llamar para que le fuera a revisar en el bar estaba un tipo serio en el bar había un tipo serio no estoy diciendo que Rodríguez no sea un tipo serio que quede claro lo que pasa es que ahí dentro del bar pasan cosas que la gente no sabe porque no se escucha ¿cómo es el que está en la vuelta el Community Manager? digo yo el Quality Manager hay un Quality Manager hay el Quality Manager en el partido Defensor Peñarol que Daniel Rodríguez que dice una circunstancia normal de juego después que dice eso termina llamando porque el Quality Manager le hace una seña para que mande llamar al juez y la revise eso pasó en el campeón de siglo y lo que dice Dani suscribo totalmente fue mucho más penal si se te hubiera que comparar la de ayer que uno cree que no es penal con relación a lo que pasó en el partido Defensor donde el árbitro termina cobrando penal y la sugerencia fue con una señal con un gesto del Quality Manager que no aparece en los videos porque no aparece grabado pero que está el Quality Manager aparte de un Quality Manager que prácticamente es el mismo en todos los partidos que ayer estaba en el Estadio Centenario obviamente obviamente ahora yo creo que se resuelve bien la jugada ¿por qué? porque justamente hay un golpe es cierto pero ese golpe no hace que el jugador Castro termine cayendo Castro se deja caer cuando termina dándose cuenta que no llegaba la pelota después yo en líneas generales comparto con Lazarte lo que escuchamos recién un tiempo para cada lado creo que el primer tiempo fue más Peñarol y el segundo Nacional ahora si hablo de superioridad me parece que en el segundo tiempo Nacional logró más superioridad de la que logró Peñarol en el primer tiempo no estoy entendiendo un poco el concepto pero creo que en general más allá de que fue un tiempo para cada lado me quedo con la superioridad Nacional en el segundo tiempo porque la realidad que Peñarol como decía el amigo no pateó al arco no pasó la mitad de la cancha prácticamente en la segunda parte o sea ofensivamente no generó nada pasó la situación el tema cuál fue Peñarol lo que hizo fue voy ganando espero lo dejó venir contra golpeo seguramente esa fue la intención el tema cuál fue que se fue muy atrás se terminó bollando contra los zagueros hay una jugada donde Peñarol sale de contra que termina resolviendo Maxi Silvera que enganche cuando va a patear Polenta que se había comido en el enganche logra poner la pierna la pelota se va al córrer fue prácticamente la única y en el segundo tiempo por eso yo comparto lo que decía Dani y lo que decía Juanito Aguirre termina siendo figura porque Nacional llega mucho más de lo que llegó Peñarol en el primer tiempo en el primer tiempo Mejía no fue figura sin embargo Aguirre tapa dos que son extraordinarias una de Zavala que no había jugado nada en el primer tiempo mejor en el segundo una media vuelta dentro del área esa media vuelta que Castro no puede hacer la hace Zavala y le tira un manotazo y la termina sacando al córrer todo reflejo y hay una segunda jugada la de Castro la de Castro de afuera del área de media distancia exactamente hay una parábola importante que hace la pelota se le mueve y parecía que se había pasado a Aguirre y le tira el manotazo y le manda al córrer le tira el manotazo con el cuerpo hacia un lado la mano hacia el otro y la termina tirando al córrer eso generó que Aguirre fuera figura del segundo tiempo lo que dice Juanito tal cual o sea Nacional en el dominio del segundo tiempo Peñarol el dominio del primer tiempo generó más situaciones de la que el propio rival había generado en los primeros 45 minutos si totalmente la segunda atajada de Aguirre es espectacular cuando parecía que se pasaba de largo saca el manotazo la verdad que una atajada extraordinaria también a puro reflejo la de Zabala por eso digo para mí Peñarol encontró en Aguirre un golero que le da tranquilidad y le da seguridad además atajó un penal tuvo también la personalidad para ejecutar el penal la verdad que es un golero que Peñarol si él está bien si está centrado en lo que tiene que hacer si está centrado en el partido en Peñarol es un golero para muchos años en Peñarol que le da evidentemente la tranquilidad que hace un tiempo no consigue con el arquero yo creo que desde la salida de Dawson con el tema del arco Peñarol ha estado un poco titubeando o sin encontrar ese reemplazante claro y creo que bueno creo que con Aguirre lo encuentra lo encuentra y hace un gran clásico y en general hace buenos partidos entonces me parece uno de los puntos altos para Peñarol en el partido clásico de ayer en la cantidad de tanta de penales que patearon los arqueros detienen uno cada uno si uno cada uno hay dos en los palos para un poquito uno cada uno o Mejía acá tengo la definición si quieres repasarla vamos a repasarla pero para a Polenta se lo detiene Mejía el primero a Aguirre se lo detiene Aguirre a Aguirre se lo detiene exactamente se lo detiene Aguirre a Polenta y a Rossi se lo detiene Mejía y a Rossi se lo detiene Mejía son los únicos penales atajados exactamente la tanda arranca con Leo Fernández que patea afuera a las nubes exacto después Polenta que ataja como decían ustedes a Aguirre en la segunda definición acierta a los dos acierta Guzmán Rodríguez y Petit exacto en el penal número 3 va el argentino Sosa y Jeremia Recova los dos también convierte en el penal y ahí en el cuarto donde en realidad en el tercer penal fue Sosa y Pereira los dos acertaron en el cuarto penal Erra Rossi y el que convierte a Recova ahí ya es el segundo que falla Peñarol con Leo Fernández y con Nicolás Rossi 2 de 4 2 de 4 y en el quinto convierte a Aguirre y en la definición ahí tuvo la primera chance para liquidarlo a Nacional el que Erra que patea afuera es el argentino Castro si Aguirre erraba ganaba Nacional si después que Aguirre convierte Castro convertía ganaba Nacional y Castro lo termina errando hasta ahí fueron los primeros 5 penales de cada lado 3 convertidos por cada lado y 2 cerrados exacto después viene el sexto con Coel y con Lozano los dos convierten su penal Damián García y el juvenil Guillermo López que pica la pelota bueno séptimo penal los dos también para adentro y después cerran los dos Erra Maxi Olivera afuera y Sebastián Coates que también tuvo la segunda chance Nacional para liquidarlo exactamente Coates convertía ganaba Nacional lo termina rando ganaba el remate de Sebastián Coates y después llega el siguiente penal donde acierta Javier Méndez donde acierta y convierte también Báez Gabriel Báez bien pateados esos dos penales muy bien pateados los dos el de Javier Méndez y el de Báez sí Méndez y Báez Mayada y Mejía también convierten y después se termina cuando erra Leo Fernández cuando arranca la tanda nuevamente y convierte a Diego Polen hay que recordar que hasta que vuelve a patear Leo Fernández hay 10 de cada lado ¿por qué? porque habían expulsado a un jugador de cada lado entonces tenía 10 jugadores habían expulsado a un jugador de los que estaban en cancha entonces vuelven a repetir con la reiteración Polenta convierte y termina dándole el triunfo nacional previamente el que había errado nuevamente pateando de la misma manera Leo Fernández de todos esos penales atajan los arqueros uno cada uno yo creo que en línea general la figura de Peñaroles es el arquero por lo que hace en el segundo tiempo por las atajadas que mencionamos y porque también no solo que ataja un penal sino que convierte su penal igual que Mejía con una diferencia Mejía pateó porque no había más remedio aguerré al quinto el quinto penal penal que está en la tanda de penales justamente originaria si tenemos que buscar el RR etiqueta del partido si tenemos que etiquetar al mejor jugador del partido yo ya tengo claramente definido quién ¿ustedes? yo voy con Gonzalo Petit yo también voy con Petit exactamente me parece que no hay dos lecturas no hay dos lecturas por lo que jugó por lo que hizo porque no se amilanó 17 años flaquito por un momento parecía medio desgarbado cuando lo comparabas con los agueros de Peñarol cuando no recibía la pelota bajaba un montón de metros para... ¿de qué se ríe? la palabra pero medio desgarbado medio flaquito como son los buenos jugadores muchos jugadores buenos jugadores tienen esa característica menudito y si no analicen muchos jugadores sus primeros años que después termina yendo al fútbol internacional y terminan revitandilizándose del punto de vista futbolístico del punto de vista físico no me salía voy de vuelta revitandilizándose desde el punto de vista físico pero normalmente pasa ese tipo de cosas en la previa uno cuando pensaba en Petit decía pelear con los agueros de Peñarol que son fuertes sin embargo y eso uno lo pensaba justamente por la forma física del jugador por la edad y por la forma física también que le falta todavía y lo último del gol simplemente está claro que mete el taco o el pase hacia atrás Pereira Mauri Pereira para Petit pero la realidad es que el pase anterior iba para Recova Recova se cae y se cae Recova se cae Recova que había participado ya de la jugada Petit se la da a Recova Recova se la da a Lozano a Lozano Lozano se la devuelve a Recova Recova se cae y le queda Pereira le queda Pereira mete el taco aparece justamente Petit de atrás y termina siendo un golazo si tenemos que etiquetar como los amigos de RRetiquetas al mejor jugador del partido es Gonzalo Petit